Hola, yo soy Tania Martínez. Prepárate para recibir la luna llena del mes y los primeros días de la temporada de otoño. El 20 de septiembre, la luna llegará a su fase llena. Es cuando vemos su cara visible, completamente iluminada y se eleva por el horizonte este cuando el sol se oculta por el oeste. Estará durante toda la noche en el cielo. A esta luna llena, por su cercanía con el equinoccio de otoño, se le conoce como la luna de la cosecha. Según la mitología griega, Hades raptó a Perséfone, hija de Zeus y Deméter, diosa de la agricultura y las estaciones. La diosa, en protesta, causó sequías hasta que regresara su hija. Zeus, al ver esta calamidad, manda a Hermes a negociar con Hades y traer de vuelta a Perséfone. El acuerdo al que llegaron fue que Perséfone pasaría seis meses en el inframundo. Durante este tiempo, Deméter descuida sus tareas de hacer florecer las plantas produciendo el otoño y el invierno. Y seis meses después, cuando regresa su hija, ésta se alegra trayendo las temporadas de primavera y verano. El equinoccio de septiembre marca el inicio del otoño para el hemisferio norte y el inicio de la primavera para el hemisferio sur. En esta fecha, el día y la noche duran aproximadamente lo mismo, 12 horas, y el sol saldrá exactamente en el este y se pondrá en el oeste. Este cambio de estaciones se debe principalmente a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a la subórbita alrededor del Sol. La Luna, en su fase jibosa menguante, y el planeta Urano se acercarán entre sí. Ambos cuerpos celestes son visibles aproximadamente tres horas después del atardecer en dirección de la constelación de Aries. Sin embargo, para ver a Urano necesitarás un telescopio de al menos 4 pulgaras de apertura. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. Elige los que quieras observar y coméntanos cómo te fue. Y recuerda siempre, mirar hacia el cielo. ¡Suscríbete al canal!